Buenos días, con David de ILS Colombia. Hoy quería pasar a mostrarles cómo borrar la caché del computador para solucionar el problema que se está presentando con la plataforma de eSmart Class. Lo que hay que hacer es ir a la caja de búsqueda, damos clic ahí, y una vez allí ponemos las letras CMD, vamos a encontrar la ventana del símbolo del sistema, le damos clic. Una vez que estamos ahí en la ventana, digitamos IPCONFIG. El flash, flash, DNS, le damos Enter y él va a decir que se vació correctamente la caché de resolución del DNS. Esto nos debe ayudar con la situación de la plataforma de eFuture. Espero que haya servido y que estén muy bien.